¿Cómo no quieren que me caiga? Pero nadie se monta, yo no me estreso Camino en esta vida, intocable Yo sigo ileso, agar, I wanna go Son tú, mene, son ustedes, no tienen peso Son todos ratones detrás del queso Están leídos, bájenme las puntas Seguí al vacío, y no me traiga nadie Que yo no confío Desde la hacha hasta tu caserío Bajamos toda la banda y te hacemos El mijo en el cocorrío Rompas abuelo en la paloma ¿Quién es PR? Yo soy yo, como el palo en Roma ¿Quieren que yo baje? ¿Quién sube? La Roma, cabrones a quien nivele Los verdes hablan ese, no es este idioma Los carteles, ya no me han muerto Eso se o me duele, lo que se miran Yo mando a que me lo... Y se formó la guerra mi gente Entre dos grandes exponentes De la música urbana Coscuyuela y Residente Que el día de hoy Dejó un mensaje en Instagram Diciendo lo siguiente Aquí te dejo mi arreglo No soy de la calle Pero la calle me hizo artista Cuando la radio no me sonaba Por el contenido de mis letras Igual que ustedes mismos Que pa' tus tiempos Era underground La calle de Puerto Rico La calle de Puerto Rico Nos hizo artistas a todos Desde los motoritas Los carros Los caceríos Y los barrios de la isla Que me dieron la oportunidad De empezar en este negocio Son los primeros que me hicieron sentir artista Por eso la calle la respeto Sigo sus códigos Y en la calle aprendí a ser un hombre real Y lo más importante La ética Un hombre con ética No se rompe ni por dinero Ni por número Mi jefe es Dios Y yo trabajo para mi público Y mi familia El mensaje está En la camisa Lee Y si quieren que le demos pa'lante Que a los cinco me los como vivo Y los escupo muertos Atentamente Santa Mensaje el cual Reciente comentó Y dijo ¿A cuáles cinco? Y Coscuyuela respondió Yankee Kendo Anuel Dominio Y a ti La respuesta No se hizo de esperar Anuel respondió Con carita de risas Kendo Caponi dijo Lo único que tú vas a comer Vivo Y escupir muerto Va a ser el bicho mío Come bicho No cabe duda Que Coscuyuela Ha generado un terremoto En el género La pregunta es ¿Quién podrá ser el artista Que aplaste musicalmente A Coscuyuela? Deja tu comentario No olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube E Instagram Para más noticias Nos vemos Ando con el combo El combo un palo en el canal Y pidiendo mi carro Yo sé siempre a dónde están A ver y a clavos en los guías Corren por la mía Blanco o perla Como los leones Enfrente de Cacelías Yo nací contigo Que sumale eso Todo lo que me busco Más eso Las car... La... Ya me fui Es que era escribir En verdad De tiempito Nací contigo Que sumale eso Todo lo que me busco Más eso Las casas y las máquinas Y las máquinas Que me conduzco La tarjeta Me dicen La baraja Que nadie baja En White Lion Yo soy como el 700 En Yamaha Entro en la discoteca En el brazo El pateque Todo lo que estoy Tipo de que yo Lo planche En un chesquete Y saldo Saldo y merc... Me fui No me la sé No me la sé Y saldo Y saldo Gracias.